continuamos señoras y señores continuamos vamos ahora con capricornio necesito capricornio que veas esto ten mucho cuidado con una discusión una confrontación con alguien que te lleve por el camino de la amargura vas a firmar un documento legal te preocupa un estatus legal te preocupa un asunto legal te preocupa un juicio unos papeles un abogado un trámite que tiene que ver con la parte legal te enfrentas a un enemigo confrontas a un enemigo has estado pasando por una situación bastante difícil tú no quieres ver a tus hijos pasar por momentos difíciles tú no deseas ver a tus hijos pasar por momentos tormentosos confrontas a una persona enfrentas a una persona quizás tienes que enfrentar a alguien te vas a hacer un tratamiento médico esto pareciese a ti te van a culpar de algo que no tiene nada que ver contigo te involucran en un chisme donde no estás tú involucrado de verdad aquí hay una frase muy célebre que dice el hombre que sabe y sabe que sabe pero no hace alarde de todo lo que sabe es un sabio síguelo el hombre que sabe y dice todo lo que sabe y es un ignorante destruye lo harás lo humanamente posible por ayudar para ayudar a un ser querido tuyo que está pasando por un trance bastante complicado está pasando por un trance bastante complicado bastante tormentoso bastante difícil vas a recibir un pago vas a recibir un dinero vas a invertirlo en algo personal vas a invertirlo en algo personal vas a hacer un viaje vas a hacer un negocio productivo vas a hacer un viaje vas a hacer un negocio productivo harás una importante inversión harás un importante proyecto tú te graduas vas a tener tu título vas a tener un certificado culminas una formación culminas una formación culminas una capacitación culminas un proyecto profesional pagarás una deuda saldarás una deuda y vas a estar rodeados rodeado rodeada de personas malas oportunistas chismosas problemas problemáticas y conflictivas cuídate la salud la circulación sanguínea sobre todo la sangre que va a la cabeza la sangre que va al corazón la sangre que va directo al corazón un dinero vas a negociar vas a pactar un negocio vas a pactar un negocio vas a hacer una importante negociación veo que hay un mal agradecimiento hay una mala noticia con respecto a una persona que no te valora una persona que no te merece una persona que quizás no te conviene terminas una relación amistosa con alguien que no está destinado destinada para ser tu amigo para ser tu amiga vas a pasar por un momento bastante difícil tus amigos no te van a llamar tus amistades quienes se dan golpe de pecho wow tú eres mi amiga tú eres mi amigo no te van a llamar no te van a llamar y a partir de ese momento te demuestran que jamás en tu vida te vas a preocupar por esas personas un familiar a quien tú le tenías amor a quien tú le tenías cariño a quien tú le tenías afecto a quien tú le tenías respeto ese familiar te abandona en el momento que tú más lo necesitas y vuelve con la cara bien lavada buscando a la manera la forma de pedirte perdón no estuviste en el momento que te necesite ahora que no te necesito no me interesa estar contigo tú te vas a encaprichar con alguien con quien vas a tener deseos carnales tú vas a salir con tu pareja con tu novio con tu novia a comprar ropa mercancía tienes planificado en pocos días un viaje a la playa ida por vuelta comer sabroso compartir con personas especiales y vas a tomar unos días de recreación vas a ir a un lugar donde hay un altar te vas a consultar con el tabaco con las velas o con un oráculo de adivinación vas a asistir a una fiesta donde hay mucha gente influyente te vas a ir con la mejor ropa vas a compartir con personas de mucho poder te van a ver te van a observar van a ver tu desenvolvimiento y de repente te sale una importante oportunidad de negocio y de crecimiento profesional te veo haciendo una visita turística a un lugar lejano vas a agarrar carretera te vas a ir a un lugar donde hay mucha vegetación árboles vas a sentirte como en casa veo vas a compartir en familia con tu gente con tus seres queridos tomarte un día de relax trata de leerte las cartas de consultarte con un tabaco con las velas con el oráculo de adivinación porque hay un mensaje importante que tu ángel de la guarda te quiere decir hay una persona vengativa que tiene tu nombre, tu foto tiene prendas íntimas tuyas y esta persona como sea hasta que no logre su cometido no se va a quedar tranquilo, tranquila contigo te van a dar una noticia un embarazo hay alguien cercano a ti que está embarazada le vas a pedir adiós a todopoderoso para que ayude a esta persona para que pueda traer su criatura su criatura al mundo en paz y en armonía perfecta esta noticia te va a emocionar vas a hacer un viaje de negocios vas a hacer un viaje de negocios vas a compartir con personas que tienen mucho poder económico mucho poder financiero mucho poder de adquisición te van a invitar a una fiesta en la parte de tu salud el estrés el agotamiento físico el cansancio emocional te va a causar pesadillas quizás vas a sentir como miedo temor angustia ante tanta incertidumbre tantas preocupaciones hay momentos que sientes que tu salud está por el piso hay momentos que sientes que tu salud te pasa factura tómate la vida con calma tómate la vida en armonía en la parte económica vas a agarrar un dinero para invertirlo en comida en pagar los servicios en pagar las responsabilidades no quieres deudas con nadie aunque has querido viajar compartir con tu familia compartir con tus seres queridos no quieres gastar un dinero que sabes que te hace falta no deseas gastar un dinero que sabes que te hace falta porque este dinero lo vas a invertir en un negocio en la parte de tu trabajo tú estás dando todo lo mejor de tu vida porque quieres demostrar que eres del tamaño del compromiso que la vida te presenta aquí hay personas en tu trabajo que saben que eres productivo productiva visionario visionaria tienen celos de ti te miran de reojo con envidia porque saben que tú eres una persona altamente productiva y no te quieren tener a su lado porque los opacas las opacas en el amor has pasado por momentos muy duros a nivel emotivo sentimental sientes que hay momentos que la relación no tiene salvación sientes que hay momentos que la relación pasa por crisis soltero tus estudios tienes tantas cosas en tu cabeza soltero a veces quieres irte lejos solteros tú hay una persona que te quiere enamorar que te quiere conquistar pero no quieres que vaya rápido no estás preparado preparada para un sentimiento de compromiso donde en vez de sentirte bien te vayas a sentir mal vas a comenzar a estudiar vas a comenzar a estudiar hay alguien que le gusta sacarte de tus casillas y tú hay momentos que te sientes muy temperamental divorciados divorciadas va a haber un encuentro inesperado va a haber un encuentro inesperado con tus amigos con tus amistades veo que tú vas a hablar de negocios con alguien vas a limar a pereza con un familiar tuyo y vas a querer que alguien vuelva para normalizar las relaciones primer decanato veo que vas a recibir un dinero hay una persona vengativa que va a buscar la manera la forma de que tú no encuentres salida y paz y tranquilidad en tu vida quizás la vida te está dando golpes para que reflexiones alerta con eso segundo decanato vas a recibir dinero te vas a mudar vas a comprar un terreno una propiedad vas a invertir en las mejoras de tu casa vas a invertir en las mejoras de tu hogar vas a invertir en las mejoras de tu propiedad tercer decanato te veo feliz te culpan de una situación que si tienes mucho que ver quizás porque fuiste cómplice o porque diste una recomendación vas a recomendar a una persona que te va a dejar mal alguien quiere estar contigo alguien desea estar contigo alguien busca de estar contigo ya regreso con acuario señoras y señores gracias 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 Gracias.